En un pequeño pueblo francés, una jovencita llamada Emma, hija de granjeros y educada en un convento, se casó con un médico que al parecer ejercía su profesión sin grandes pasiones. Y no sólo su profesión estaba ausente de esos fuegos que queman, su vida toda era más o menos un desierto prosaico, sin ninguna pincelada de color. En cambio, Emma, su esposa, era una mujer llena de sueños y de fogosas pasiones, de corazón ligero y volátil. Y después de estar casada, tuvo un amor platónico que cuando terminó la dejó sumida en una profunda depresión. De aquel abismo de oscuridad romántica, la sacó un personaje que le enseñó un amor que de platónico no tuvo nada. Y luego, sus días se fueron llenando de otras vivencias de similar esencia, con amores desordenados que la lanzaron a un vértigo de autodestrucción. Al final, Emma, esposa del médico Carlos Bobargui, acabó con su vida, y sólo después el doctor Bobargui descubrió cuál había sido la relación de su esposa con otros hombres. Esta novela que causó escándalo en su momento es de Gustavo Flaubert, escritor francés que trazó un cuadro realista de las pasiones humanas. Pero el mundo de la literatura no es siempre justo. Flaubert es el autor no sólo de aquella historia de pasiones, de amores secretos. Es mucho más que eso. Flaubert es el autor de una obra que supera en mucho lo que un buen lector pueda esperar. Esa obra es Boubar et Pecouché, quizás desde el punto de vista novelístico, el más delirante trabajo que supera a muchas otras obras del siglo XIX por su originalidad y por sus personajes alucinados y alucinantes. Muchos de los críticos más serios han adivinado en esta obra de Flaubert una resonancia dual, de dos Quijotes que, a diferencia del original de Cervantes, que buscaba la justicia, buscan el conocimiento. Flaubert, el gran novelista, estaba naciendo un día como hoy, 12 de diciembre de 1821. Y desde la soledad de su silencio, nos dice que los recuerdos no llenan nuestra soledad, sino que, por el contrario, la hacen más profunda. Flaubert, el gran novelista, estaba naciendo un gran novelista, Flaubert, el gran novelista, estaba naciendo un gran novelista,